Bienvenidos a Becahu Estoy feliz y agradecida de que estés una vez más en un nuevo video Recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones y así ver los nuevos videos Un 16 de abril del año 1988, hace exactamente 32 años, se estrenó Mi Vecino Totoro La película en la que vimos por primera vez a un ser lindo y espectacular Con a Chao de ojos tiernos y grandes Junto a dos niñas muy hermosas, valientes y juguetudas De esta manera, Mei, Satsuki y Totoro aprenden una nueva aventura a lo largo de esta maravillosa película Pero que te parece si vamos a descubrir los 10 datos que no sabías de mi vecino Totoro Comencemos Dato número 1 Totoro es un espíritu del bosque Si, a pesar de que muchas teorías lo asocian con un Shinigami y con un rol muy oscuro Totoro es un ser amigable y es un achon Que es un ser espiritual bueno encargado de cuidar el bosque, la vida de cada una de las plantas y de ayudar a Mei y Satsuki Idea sostenida por el mismo Hayao Miyazaki, quien expresó en una entrevista Totoro no es un espíritu, es solo un animal Dato número 2 Totoro es en realidad la mezcla de tres animales super carismáticos y tiernos El primero es un conejo Es más que evidente por las enormes orejas El segundo Se dice que Totoro proviene de un oso Por el enorme tamaño Y redondece su barriga El último animal en que Totoro fue inspirado fue un gato Y es más que evidente por los enormes y hermosos ojos que tiene Dato número 3 Los dientes de Totoro fueron diseñados para ser herbívoros Así es, aunque no lo creas Es una entrevista realizada aquí en Yotoso Dibujando el estudio Ghibli Este recordó el proceso de selección por el cual tuvo que pasar para ingresar al estudio Ghibli Así recordó que uno de los comentarios hechos por Hayao Miyazaki fue Totoro es una criatura terrible Es un carnívoro Y la razón por la que no se comió Mei y Satsuki Fue porque no tenía hambre Comentario que sorprendió Y fue aceptado por muchos postulantes Excepto por Kenji Que rebatió la idea comentando Totoro es herbívoro No es así En lo cual Miyazaki Sonrió Monaco de afirmación Y aceptación Dato de Nadita número 4 En un principio Mi vecina Totoro iba a contar con solo una protagonista Ya que como es costumbre La mayoría de las películas del estudio Ghibli Poseen solo un personaje central Sin embargo Conforme Miyazaki fue dibujando la historia Decidió que dos personajes le otorgarían un mayor dinamismo y riqueza a la historia Dándole así vida a Mei y Satsuki Dato número 5 Con lugar a dudas Dato número 6 Mi vecino Totoro fue ambientado e inspirado en localidades reales Pueden visitarse un día Pueden visitarse un día se animan a ir a Japón Si recordamos Damos el nombre de las ciudades donde transcurre la película Al inicio de esta Mei y Satsuki se mudan a Matsuo El pueblo que pertenece a la prefectura de Saitama Existente en la vida real Al igual que en la localidad de Ushinoma Donde viajan para ver a su mamá internada en el hospital Dato de Nadita número 7 Mi vecino Totoro estuvo a punto de llevar a la quiebra Al estudio Ghibli Al crear, diseñar y producir Mi vecino Totoro se invirtió un gran porcentaje de fondos Dejándose un gran vacío financiero en la empresa Sin embargo dio una gran sorpresa a todos Ya que tuvo un absoluto recibimiento por parte del público Especialmente del público más pequeño De esta forma logró recuperar todo lo invertido Y obtuvo jugosas utilidades De la venta de merchandising Dato número 8 Mi vecino Totoro fue estrenado el mismo día Que la tumba de las luciérnagas Un 16 de abril del año 1988 Con la esperanza de que la segunda Logrará posicionarse y generar buenas utilidades Salvando al estudio Ghibli Sin embargo, el resultado fue muy distinto Dato número 9 Debido al majestuoso, éxito e incontable apoyo En el resurgimiento del estudio Ghibli Totoro guarda un lugar muy preciado En cada uno de los corazones de los miembros del estudio Así, el estudio decidió otorgarle un merecido homenaje a Totoro Convirtiéndolo en el logo e imagen principal del estudio Dato número 10 Mi vecino Totoro tiene una secuela Esta se llama Mei y el gato bus Que se emite únicamente En el museo temático del estudio Ghibli En Japón Tiene una duración aproximada de 20 minutos Donde se muestran las aventuras de Mei El gato bus Y Totoro Siendo otra prueba Fea siente que refuta La teoría oscura Que gira alrededor de Totoro Sorpresa Como les conté en el video de 10 datos inéditos del viaje de Shihiro John Lasseter y Hayao Miyazaki Tienen una estrecha amistad Tanto es así Que Hayao Miyazaki rindió un homenaje al trabajo de Lasseter A través de un personaje en el viaje de Shihiro Sin embargo, Lasseter no quiso quedarse atrás Y como dice la frase Más vale tarde que nunca 9 años después John Lasseter Se animó a rendir un merecido homenaje A Hayao Miyazaki En la película Toy Story 3 Donde nuestro querido Totoro Es uno de los juguetes de Muli Sin lugar a dudas Mi vecino Totoro Ocupa un lugar muy especial En cada uno de nuestros corazones Sin más que decir Me despido Adiós 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 Adiós